Dos batallas maravillosas, dos batallas en las que se van a decidir los dos últimos billetes para esa fase final que se celebrará en Granada. Interacción de Iker García, línea de fondo, no pisa la línea de fondo, levanta el balón, eso ha sido... Venga, la contamos como a Liup. El frontal uno contra uno, Rafael Coen lo va a intentar, genera la ventaja, un pase extra, otro pase más, qué bueno el movimiento de balón... Y Xavier Alarcón. Ganasta de Alex López, compartiendo la vida es más. Interacción de Iker García aguantando el golpe. Le saca la falta personal a Rodrigo Díaz. Echando la garra que le echaba a su padre también, un histórico del baloncesto, no solo de Murciano, sino también de Ucan Murciano. Lanzamiento de... ¡Oh! Fernando Ramírez que se estrena en tiro de campo, balón abierto, se ha quedado solo Miguel Bautista... ¡Bueno! ¡Qué canastón se acaba de sacar de la manga Miguel Bautista! De Ramírez, de Fernando Ramírez, los 10 puntos que ha notado el pase, alero, escolta, hombre que lo hace todo. Y ahora recibe el balón en el poste bajo, dos contra uno, la ha retuiteado, fantástico. Diego Berruga al contraataque ahora, Ramírez, reverso, sensacional. Y Ramírez que aumenta la ventaja. Alex López que está siendo el jugador también importante de Ucan Murciano. ¡Qué pase! ¡Qué pase sin mirar de Iker García para la canasta de Ducuré! Esta ocasión no ha encontrado a su compañero, a Fernando Ramírez, que estaba en la esquina. Iker García, otro balón tocado por Martínez. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Iker García se deja a Ducuré debajo de arroa, recibe la falta personal. Y anota Ducuré, falta la segunda. Ahora sí de Velasco, penetración, 1-2, esquina. Iker García vuelve a penetrar por la línea de fondo. ¡Remonta la línea de fondo! Se eleva y pone 4 arriba con su Real Betis. Continuidad, se da a la esquina, la penetración de López. Lanzamiento de 3 de Rodrigo Díaz. ¡Hay vida todavía en la alquería! Estando ese juego en ese lado, López para el lanzamiento de 3 de Martínez. ¡Gerard Martínez! ¡Y rompe en la fonteta, en la alquería del básquet! Saca Ricardo Castilla, se apoya en Ducuré. Castilla que penetra por la línea de fondo. La levanta y anota. Y lo celebra como merece Ricardo Castilla, que es un veterano en la piel de un chaval de 13 años. Se han transcurrido 4 segundos. Ha gestionado muy bien la posesión. Ahí lo vemos con rabia, celebrándolo. Ricardo Castilla que pone 1 arriba con su Real Betis. El rebote ofensivo, balón abierto. El triple de Ramírez. No, el rebote es largo de nuevo para Gerard Martínez. Y hay técnica, hay técnica, hay técnica a Marvin Güey. Tiro libre anotado por Ricardo García. 5-9-6-1, 7.1. 7.1. 13 puntos. Ricardo Castilla. Este tiro que va a obligar a un triple. Efectivamente, va a obligar a un triple. Rafael Cohen, 5-9-6-2. Está solo. Alex López para empatar el partido. No, el rebote para Marrico y Checava. Cosurreal Betis se va a Granada a la fase final de la minicopa endesa. Vamos a los chavales. Cosurreal Betis, claro que sí, lo tienen que celebrar porque se lo han merecido, porque se lo han currado. Cosurreal Betis. Cosurreal Betis. Cosurreal Betis.